¡Gracias! 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 Un aplauso que es el puño del Cloud .. ¡Ah! ¡Sí! Ok. ¡Sí! 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 ¡Hola! ¿Cómo te pones? ¿Páres de lo que? ¡Párate! ¡Tú! ¡Párate! ¡Eh! ¡Párate! ¡No! ¡Muchas, lo haces! ¡Ya, la gente ya lo han pasado todos ellos! ¡Aplausos! ¡Ya, la gente ya lo han pasado todos ellos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡No! ¡Párate! 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 Dios me da un aplauso para la quinceañera que se suena acá Ahora invitamos a todos para que vean los pantallas acá Para que pasen a hacer todo Como así